vamos allá que se acumula el trabajo mira vamos a vernos un pulso y vaya a ver todo lleno de inter aquí cojones y todo vaya a ver todo lleno de interferometría y va el pulso para allá mira iba veis aquí era va 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 que claro pues mira como impacta con esto y se crea una especie de niebla por arriba de aquí ha salido mira qué pasó a ver otra cosita curiosa hemos vio el club h por cierto mira esto mira esto mira qué belleza bueno quitando la frecuencia esa que va pasando por encima pero mira natural 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 todo natural todo esto de aquí lo único que pasa es que se ve aquí parece que están los radares activos y están pegando para allá veis aquí y ahora pecan desde aquí es que entra por aquí vaya pero veis este trozo nada más lo demás es natural y esto desde aquí o desde estos radares no lo sé a ver a ver si se vea mira no permite y ahora me marca veis pero veis todo esto que va distinto más natural y la mira qué velocidad ha cogido es por nada está viendo un cambio en en serio pero lo juro por es no opinar es no ver aquí 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 y aquí están pegando otra yaz y aquí desde aquí será bueno eso movía el club h y es que precisamente ha sido a la hora que lo moví veis aquí y aquí no había nada pero a ver si sale anda ahora saquea o pillado hecho vaya el cerco que nos tienen en españa y luego es que impacta e impacta ahí arriba esto impacta aquí aquí a y rebota y en realidad yo creo que incluso nos están tirando nube veis por aquí pero impacta ahí y esto es esto sale más natural o sea mira ahí viene una onda pero es precisamente cuando cuando cambio cuando muevo el club que está que lo puse apuntando para acá porque la onda va para allá luego no no lo uniré con este ya lo haré en el vídeo final digo yo grabo una interferometría que venía desde aquí para allá entonces digo bueno vamos a enfocar de frente a a la interferometría a la interferometría y al rato miro radar y veo que